Contemplando el cielo azul, yo me puedo imaginar Y pensando en tu regreso, mi esperanza crece aún más Cuando estemos cara a cara, que felicidad será Cuando mire yo tu gloria, ser un día muy especial Si acabarán mis penas, mi mamá de mi masa ya habrá No más tristezas, tu amor todo lo llenará Mi corazón anhela, mi arte o mi obal Día a día me preparo, para poder yo llegar Cuando Cristo descienda, deseja un cielo azul Para llevar a su iglesia, oh que gran felicidad Usaremos ese cielo, y estaremos frente a él Con un cuerpo transformado, y así su gloria miraré Si acabarán mis penas, no más lágrimas ya habrá No más tristezas, tu amor todo lo llenará Mi corazón anhela, mi corazón anhela, mirarte o mi obal Día a día me preparo, para poder yo llegar Que acabarán mis penas, no más lágrimas ya habrá No más tristezas, no más tristezas, tu amor todo lo llenará Mi corazón anhela, mirarte o mi obal Día a día me preparo, para poder yo llegar Día a día me preparo, para poder yo llegar